Farrarra record, escorpión la supremacía De la mano de Dios, yo soy el líder de la costa La vi entrar a la disco, me enamoro su forma de bailar Me encanta como lo menea, con ese flow tu me vas a matar Ella es una chica distinta a las demás Yo soy el líder de la costa Bueno, Benji el líder es un joven apasionado por la música Soñador, que quiere eso, lograr su objetivo Sacar adelante a su familia y a su pueblo Ese nombre, el nombre artístico Benji el líder Nace por mis compañeros De infancia de chiquito siempre me apodaron Benji Siempre los pelos Benji pa' aquí, Benji pa' allá, Benji que esto Entonces el nombre artístico quedó Benji Y el líder viene de que el grupo de amigos de nosotros Nos apodamos los líderes Entonces cuando nace esto de la música, de la champeta Tu nombre artístico tiene que ser Benji el líder Mi madre apoyo 100%, mi papá también, mis hermanos, toda mi familia, incluso el pueblo O sea, a todos mis amigos, o sea, es algo lindo Apoyo total, es algo que se dio Algo que lo mandó Dios Porque todo lo que recae en nuestras vidas Es porque Dios lo manda, Dios lo quiere así Uno tiene que aceptar, adaptarse y siempre dar lo mejor al 100% Bueno, en carnavales Me fui para Piojón Y allá estaba cantando Kevin Flores y mi mamá Confunde a Kevin con el hijo de Juana Entonces cuando llega el hijo de Juana, cantante de merengue Mi mamá que Kevin, Kevin Coxy Flores le dice No, no señora, él no es Kevin, ese es el hijo de Juana El Kevin no ha llegado Y Kevin me hace pasar Ahí dialogó con la familia Flores Con Farra, con todo Le dije que yo era cantante también, cantautor Me dijeron, bueno, muéstrame tus temas, tus canciones Les quedó gustando mi trabajo y aquí estamos Para complacer a la gente y seguir trabajando de buena manera No, no precisamente es algo que nace en el estudio de grabación Muchas veces uno como artista Llega a los estudios de grabaciones Y son canciones que fluyen por sí solas Como, bueno, yo que soy una artista que gracias a Dios Tengo el don de escribir, de componer Son cosas que nos fluyen, que nos ponemos a pensar Escuchamos la pista, nos inspiramos Y uno se pone a pensar de pronto en alguna chica Imaginándose uno en sus sueños o la chica perfecta Y de ahí nacen canciones así como esta Bueno, además de este proyecto Ella es con el Scorpion Tengo otra canción ya por nombre puesta para mí También se viene próximamente video para esa canción Video también para la canción que tengo con artistas Dandy White de El Imperio Se llama El Amor es Así También con Giblar, el boxeador Son muchos proyectos Canciones que tengo escritas en cuadernos Grabadas en teléfonos y para seguir trabajando Bueno, redes sociales en Youtube Como Benje el Líder Instagram Benje el Líder Un, dos, tres Y Facebook Benjamín Olivero Ella es una chica distinta a las demás Ella es la que se apoderó de todo el lugar Y tiene un no sé qué No alcanzo a entender lo que tiene usted Ella es, es, es la que me motiva Me hace enloquecer Bueno, a toda la audiencia de este periódico El Sol Quiero decirle que sigan a Benje el Líder Sigan también a esta página, a este periódico El Sol Porque es algo, bueno, esto que están haciendo conmigo Es algo positivo Apoyando el talento nuevo Apoyando a los jóvenes para que sigan buenos caminos No solamente a la música, sino deporte Y eso es lo que se quiere Me tiene loco Tiene un flow bien criminal De lo tuyo también